Raven, este insi... Insane... Uy, sigo diciendo Insane 1% Intentaremos hacerlo sin práctica Ok, 6% Ok, ahí hay que brincar Suponiendo que soy yo Yo creo que no Aquí hay una araña Uy, qué raro Ya me sigo arrepintiendo, ¿ah? Uy, qué temazo Tre... Boom Rush Otro nivel que me voy a pasar sin practicar Dura 53 segundos A ver, intento ¿Eso fue un eructo? Uy, uy Ah Ok, lento No, ah Esto no me sale ni de broma otra vez ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué me haría nomás? No, esto no me lo voy a poder hacer sin práctica 32, ok Sin práctica Agenda de práctica Ok, ¿qué sigue? Con el whip No, no Ay, no, vi que estaba muy cerrado Oh, bueno Estuvo bien Ok Ok, ahí es otra vez ¿Qué está pasando? No Tío, mami Ya casi me lo paso Solo que no entiendo que estaba jugando Según yo había calculado bien el salto Pero no Parece que no No, no No, no No, no No, no No, no Es bajar, ok, ok Es bajar No lo había visto bien ahí Por eso me morí, pero Como que no me queda clara esta parte El día que me flukeé un nivel haciendo esto Me morí Aún no estoy a tiempo de flukearme al final Oh Uy Lo logré Todavía falta Ok, esa parte está bonita Mantén la calma Bien Let's go Me flukeé el final Por lo menos Gente, y nos pasamos un Easy Demon Sin practicar La verdad es que se ve interesante Se ve raro Yo creo que así me los voy a empezar a pasar Hasta se ve como si lo hubiera hackeado Por algún motivo ¿Qué está pasando? Es que no tiene sentido este nivel Tiene muchos bugs ¿Qué se supone que pasó ahí? ¿Por qué atravesé el piso? ¿Por qué afínnatos? ¿Por qué atravesé J York? Al700 ¿Por qué atravese el juego? ¿Por qué atravese el juego? Lo que atravese el juego Lo que fue No sé si no Lo queeadán Lo que tangled up Porque me apego Lo que atravese un juego Las Danimas Lo que travese el juego ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué no le...? Oye, esa es flojera. ¿Por qué puedo atravesar la estructura? ¡Y me lo paso! ¿Qué? Me va a decir que usé hack. Me lo pasé con... No, no entendí nada. ¿Hola? ¿Me pasé el nivel? Ok. Bueno, me largo.